¡Aplausos! Cuando nos abrigo, nos abrigo de la ciudad Yo lo intenté, yo lo intenté Yo lo intenté, yo lo intenté Yo lo intenté, yo lo intenté Yo me equivoqué, yo me equivoqué Tú me llamas que yo me dejaré Cuando nos abrigo, nos abrigo, nos abrigo, camara, color No rubé, yo lo intenté Yo lo intenté, yo lo intenté Yo me equivoqué, yo me equivoqué Tú me equivoqué Y el caballero me deja ver Y como si el sol me fuera a volar Me escalo de bajo de tu falta Y como si el sol me fuera a volar Y como si el sol me fuera a volar Y como si el sol me fuera a volar Me escalo de bajo de tu falta Y como si el sol me fuera a volar Y como si el sol me fuera a volar Y como si el sol me fuera a volar Y como si el sol me fuera a volar Puedes ganar una vida o cámara Todos los amigos han salido de la ciudad ¡No lo intenté! ¡No lo intenté! ¡No lo intenté! ¡No lo intenté! ¡No lo intenté!